Vamos, agentes de la Policía Nacional detienen por quinta vez a un ciudadano opositor al actual gobierno. La retención tuvo lugar en las cercanías del Mercado Oriental. Detalles en el siguiente reporte a cargo de José Abraham Sánchez. Aún no se sabe el paradero del opositor azul y blanco, Leonardo Navarrete, detenido por quinta ocasión. Esta vez, sin explicación alguna, policías de civil lo arrestaron en el Mercado Oriental, según la doctora María del Socorro Viedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. El día martes empezamos a darle monitoreo a los familiares de Leo Navarrete para nosotros conocer de que si se habían presentado los distintos centros de detención posibles en los cuales se encuentre recluido. Y me expresaron de que han asistido al Distrito 6, al Distrito 4, al Distrito 1, al Distrito 7 y a la Dirección de Auxilio Judicial, que lo conocemos como El Chipote, y que en ninguna de estos centros de detención dan noticia de él. En temas de derechos humanos, ¿verdad? Estamos hablando de una desaparición temporal y según lo que establece nuestro Código Penal es un ocultamiento de detenido. Por cuanto a la autoridad policial, si es que él está guardando prisión en un centro de detención, es obligación de la Policía Nacional darle conocimiento a los familiares de la detención de Leo Navarrete. No es posible que continuemos viendo, observando detenciones de ciudadanos y que los familiares estén ajenos de los motivos de la detención y también del lugar donde se encuentra guardando prisión. A raíz de la detención, el estado de salud de su anciana madre es grave. La mamá de Leo Navarrete en este momento se encuentra muy mal de salud a raíz de la detención y a raíz de que nadie da noticia del paradero de Leo Navarrete. Esto va atentando contra el derecho a la libertad de Leo Navarrete, que ya sabemos que esta es la quinta detención y también está afectando al núcleo familiar. En uno de los procesos judiciales, a Navarrete le achacaron responsabilidad penal cuando ya tenía días de estar detenido. En una ocasión se le dirigió un proceso en contra de él por obstrucción de funciones, por haber obstruido la labor oficial de policía. Que en este caso, Leo Navarrete fue absuelto, yo llevé la representación legal de manera personal y se demostró en el juicio de que el día de los hechos, que según se consignaban en el escrito de acusación, nosotros demostramos que ese día él ya estaba preso con las notas periodísticas que pudimos ofertar y con eso quedó claro de que la imposibilidad que había de que él haya cometido ese delito si ya se encontraba guardando prisión. De seguro, según Oviedo, que a Ortega Murillo no le gustaría que con otro gobierno a sus simpatizantes le hagan las mismas groserías. Y es que la Policía Nacional comete delito, arrestando y desapareciendo por varios días a los opositores. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.